No voy a permitir hacer la presentación. Voy a proceder a grabar. Muy buenas noches con todos y les pido de manera muy comedida que tengan mucho cuidado con el tema de sus micrófonos. Se les dará la apertura en el momento adecuado, eso sí de manera ordenada, sí. Sí, tenga la cordial más bienvenida a este webinar gratuito de parte de la comunidad Latam. Esta noche estará a cargo del Magíster Pedro Guaylínez Bustamante en instalación y administración de moda. Sí, muchísimas gracias Pedro por tu predisposición, como siempre tan atento en estos webinars. Adelante. Sí, buenas noches, estimados amigos, colegas. Gracias Cristian. En realidad, siguiendo la filosofía de la comunidad, pues seguimos adelante, compartiendo conocimiento, compartiendo soporte, ayuda y, por qué no decirlo, creciendo juntos. Antes, quisiera verificar si hay algún inconveniente, algún problema. Por acá se escucha todo perfecto, todo normal, fuerte y claro, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como les mencionó este can, vamos a estar atentos a cualquier pregunta. Levanten la mano. Estoy para responderles o en todo caso también Cristian los va a responder. Y esta grabación que ya se ha empezado. Va a estar, la vamos a subir al servidor. Vamos a compartir ahí la presentación. Entonces, esperando que todo sea ok, damos inicio. Bien, gracias a la solicitud de algunos amigos, en especial del profe Carlos Leal, de Nicaragua, estuvimos conversando sobre Moodle y por cómo plantear la instalación y administración en un web. En estos tiempos del cual vive todo, todo el planeta, ¿no? Vivimos en una virtualización necesaria, obligada y cada vez más presente. Las plataformas de administración, las plataformas de educación, se han visto, pues, han crecido bastante, se han empezado a utilizar más y menos. Sin embargo, quiero mencionar que esta modalidad no es de este año por la pandemia, sino de hace muchísimos años atrás, ¿no? Y ya hablaba un momento de poder analizar, ¿no? Porque ahora básicamente me voy a abocar a lo que es la instalación y administración. Bueno, en principio, para ya empezar a instalar y administrar Moodle, se tiene que tener algunos requisitos, conocer algo, ¿no? Un poquito de manejo del sistema operativo, ya haber utilizado el Moodle tanto como usuario, como docente quizás, ¿no? Y en caso de administrador, ya tener conocimientos de algunos servicios de la red, ¿no? Que lo vamos a necesitar y ya que debemos estar por ahí dándole un recuerdo, un recordatorio, ¿no? ¿Qué es Moodle, no? Moodle es una plataforma, ¿no? Es un software open source dentro de los del llamado Learning Management System. Es una herramienta de gestión de aprendizaje, código libre, repito, y está escrito en PHP. Se le conoce como un sistema de gestión de cursos. Está desde el siglo pasado, desde 1900, hay uno ya está, Moodle. Y es una de las plataformas, se podría decir, más populares del mundo, ¿no? Aunque ahora, un poco que por la temporada, por el mundo en que vivimos actualmente, por la situación, se ha visto un poquito como que hay plataformas que han aprovechado estas circunstancias, están creciendo. Pero, las estadísticas nos dicen que hay más de 200 millones de usuarios, más de 100, ha sido traducido a más de 180 lenguajes, o sea, es una plataforma muy fuerte. Y lo importante es que es distribución libre. Podemos, con la filosofía de la licencia GNU, GNP, podemos escribir, modificar. Está basado en contenidos que se montan en un servidor web. O sea, esto es posible, ¿no? Que a través de los, vamos a utilizarlo, ingresar, vamos a poder, este, básicamente, ¿no? Utilizar en este entorno. ¿Qué requisitos se requiere como hardware físico? O sea, ¿qué es lo que debería tener cualquier tipo de máquina para instalar, ojo él? Software, el Moodle. En un espacio de 200 megas, que es el código de Moodle, ¿no? Que es muy aparte, el espacio que vas a necesitar para almacenar tus materiales, tus archivos, pues, tu, todo, tu data, ¿no? 200 megas, aunque actualmente ha crecido un poco, siempre va creciendo, por supuesto, ¿no? Un procesador de 2 GHz, dos núcleos, doble núcleo. Una memoria RAM de 512, como mínimo, se recomienda un giga. Obviamente, este es el requisito mínimo, ¿no? Y probablemente, ¿no? Probablemente, el rendimiento, la función, o simplemente para el propósito de uso que se va a utilizar esta plataforma, requiere más software. No tiene límite para poder instalar cursos, usuarios, etc. No hay límite, bueno, particularmente, o teóricamente no hay límite, ¿no? El límite lo va a marcar el servidor o la máquina que aloja tu sitio. Y, obviamente, el ancho de banda con el cual va a trabajar, ¿no? Eso es importante conocer. Entonces, en principio, cuando uno planifica la implementación de una plataforma, va a estar directamente ligado al propósito de uso, ¿no? ¿Para qué yo voy a usar? Para un sistema de un colegio, un sistema de prueba, un modelamiento de un curso, para un colegio que tiene, pues, vamos a decir, 200 alumnos, o para una universidad que tiene 100 alumnos, no sé, o 4.000 o 5.000. Los recursos que consume Moodle son bien fuertes. Actualmente, requiere de bastante fierro. Entonces, ustedes ven que el requisito para instalar es pequeñísimo. Puedes instalar una máquina, pero, obviamente, si vas a empezar a usarlo con la cantidad de usuarios, ya va a empezar a limitarse. Hay una regla que normalmente usamos, que no es del todo, obviamente, digamos, exacta, ¿no? Dice que el número máximo de usuarios concurrentes a tu plataforma es igual a la memoria RAM que tienes por 50. Entonces, se ha hecho un cálculo, más o menos, ¿no? De un giga de RAM, si tienes tu servidor un giga de RAM, obviamente, libre, no aparte de teléfono. Es un primer inicio, ¿no? El propósito de uso, si voy a tener una plataforma, voy a implementar una plataforma, para mil usuarios tengo que tener un servidor, pues, que vale una buena cantidad de RAM, consume muchísimo, concurren. O sea, en el mismo instante, accediendo a la plataforma. Moodle está compuesto, o para que funcione Moodle, debe haber servicios y componentes básicos. ¿No? En primer lugar, el código PHP, bueno, está escrito en PHP, PHP es un software libre, es open source, se puede descargar, se puede instalar desde el mismo repositorio de Moodle. ¿No? Eso es para que haga funcionar todas las librerías del código. Lo siguiente es un servicio web. Dentro de la máquina que se va a instalar Moodle, tiene que haber un servidor web. ¿No? Por defecto, ustedes conocen, han escuchado, el servidor web más utilizado, más utilizado, y obviamente el más recomendable, Apache. ¿No? El Apache, líder, por excelencia. ¿No? Luego viene una base de datos. Moodle no es otra cosa que una colección de datos, una gran base de datos. El base de datos, o la base de datos por excelencia que usa, que es el MySQL, aunque actualmente, no, y eso vamos a verlo en el proceso de instalación, ha migrado a la nueva versión de MySQL, que es el MariaDB, que es una versión, obviamente, mejorada, con muchos más elementos de seguridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, se puede utilizar MySQL. Repito, el más recomendable, actualmente, para la última versión de Moodle, el 3.9.2, que ahorita ya está en versión, ya, esperada, ¿No? Porque ya hay la versión 3.10, que está todavía en beta. Pero la versión de producción, y la que está, en, digamos, en laboratorio de producción, 3.9.2, o perdón, sí, 3.9. Muy bien, esos son básicamente los tres servicios, que debe tener el equipo, que, donde vas a instalar Moodle. Entonces, por ahí ya vamos pensando, ¿No? Que si yo quiero instalar, en una máquina, un servidor, un hosting, primero, tengo que verificar, e instalar, esos servicios. ¿Sí? Eso es lo, lo más importante. Si no, no funciona. Y finalmente, necesitamos un repositorio de archivos. Ahí está un poquito, la clave de, de la plataforma. En este repositorio, que obviamente, va a ser un directorio, se va a almacenar, toda tu información, que vas a trabajar. Tus archivos, tus cuestionarios, tus actividades, tus videos, todo lo que trabajes. Y obviamente, eso está fuera, del sistema, del código Moodle. Elementos de seguridad, por ejemplo, actualmente, se puede instalar, ese repositorio en nube, se puede instalar, en otro directorio, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya depende también, al propósito, del uso, ¿No? Entonces, esos son los componentes, básicos, que, debe tener un servidor, para, que sea instalado, Moodle, la plataforma, Moodle. Muy bien. Adicional, bueno, les he considerado, pero, son, ya elementos, de seguridad, elementos complementarios, ¿No? Por ejemplo, un servidor, servidores de caché, lo que pasa, como toda base de datos, almacena bastante, caché, cualquier cambio, cualquier va almacenando, y esto, puede, en grandes, gran cantidad de usuarios, puede empezar a, realizar el sistema. Entonces, y ahí viene un servicio, ¿No? Un servidor, servicio de caché. Lo mismo, balanceadores de carga, ¿No? Eh, repito, si el propósito es, por ejemplo, 5.000 alumnos, y hay un 20% recurrentes, más o menos, entonces, ya tienes que tener, balanceado de carga. Y sistemas de seguridad, adicionales, obvios, ¿No? Ahora, en la red, necesariamente, tiene que haber muchos, sistemas de seguridad, ¿No? Como, por ejemplo, Airbox y DS, reglas políticas, aunque el mismo, eh, sistema, que aloja, estos tres servicios, debe, ya tener sus políticas, porque al momento de instalar, Moodle, se tiene que configurar, las reglas del, Fiber, ¿No? En este caso, por ejemplo, el Linux, el C Linux, ¿No? Muy bien, y finalmente, sistemas de copia de seguridad. Eso es vital, nada nos garantiza, que nuestro servidor, deje de funcionar, nada nos garantiza, que, por ahí, puede haber un, ataque de seguridad, de ciberseguridad, entonces, los sistemas de copia de seguridad, son importantes, porque, en base, a ellos, tú vas a garantizar, tu información, que es lo más, importante, lo vital, ¿No? El servicio, el código, en realidad, no nos interesa, lo podemos volver a descargar, podemos volver a configurar, nuestro servicio, aunque claro, es trabajo, ¿No? Pero, la información, no. Entonces, por ahí, empieza nuestro servicio. Bien, seguimos, pero antes, ¿No? Moodle, como, sistema open source, está, digamos, netamente, ligado a Linux, entonces, todos estos servicios, de hecho, en un servidor, o en un sistema operativo Linux, el más recomendable, y, por experiencia, el que más usan, por ahí, el CentOS, ¿No? CentOS, también he visto en Ubuntu Server, en el CentOS Server, no he visto, hemos hecho pruebas, en algunos momentos, con algunos alumnos, en Debian, por ahí, en otro, en otra distro, pero, obviamente, ¿No? Por excelencia, el que más trabaja, y en trabajos de producción, CentOS, es el más recomendable, ¿No? Entonces, eso implica, ¿No? Que en los sistemas de servidor, de Windows, en el Windows Server, si instala, instala, puedes instalar PHP, puedes instalar el Apache, o también puedes usar el LSEOS, el MySQL, pero, no, he visto, particularmente, trabajar una plataforma en Windows, como, sistema de, de, de producción, o de trabajo en CDI, eh, realizan, instalación, para propósitos de laboratorio, pruebas, etcétera, ¿No? Entonces, de hecho, Linux. Muy bien, vamos a ver, cuáles son las opciones de instalación, ¿No? Porque eso es lo que nos trae, la, 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 de hoy día, no instalar. En primer lugar, sería instalar en nuestros servidores propios, ¿No? Eh, instalar en un datacenter, un servidor propio. Eh, ¿Qué implica? Implica tener el equipo físico, implica, mmm, que uno mismo administre todos los demás servicios, o sea, que yo voy a instalar el server, el centro CER, tengo que, te mando en tener actualizado mis centros, tengo que instalar los servicios adicionales, eh, tengo que manejar mi HM banda, por supuesto, mi, mi, mi acceso, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Obviamente, empezamos pensando, Dian, pero, ¿Cuál es el más recomendable? Propósito de uso. El más recomendable es propósito de uso, ¿No? Utilizar servidores propios, eh, para propósitos, no sé, pues, pequeños, eh, instituciones pequeñas, no es rentable, porque recuerden que los servidores, tienen mucho, mucha, mucho flujo de cambios, etcétera, se, vuelven obsoletos, entonces, eh, instalar en servidores propios, eh, siempre y cuando la, el data center que vas a, o que tienes, mmm, sea, pues, tengas bastante presupuesto para que lo mantengas, ¿No? O en todo caso, podrías hacer para un propósito tal vez pequeño, ¿No? Un servicio pequeño, podrías implementar para tu servicio, entonces, ahí vaya, cómo lo vas a usar, cómo lo vas a usar, ¿No? Obviamente, el instalar en servidores propios, requiere, netamente, la instalación de Moodle, de manera manual, ¿No? De manera manual, no hay otro propósito, ahí tienes que manejar ya, tu línea de comandos, todos los comandos que utilizamos en Linux, para poder complementar los servicios que anteriormente hemos pedido, ¿No? Probar, etcétera, etcétera, un poquito tedioso, ¿No? Luego, la otra forma de instalar, es, en servidores de hosting, actualmente, el más usado probablemente es eso, alquilar hosting, contratar los servicios de hosting, ¿No? Que obviamente, tiene sus ventajas, y sus desventajas, muy bien, dentro de los proveedores de hosting, los proveedores, disculpen la redundancia, ofrecen, tres servicios, hosting compartido, ¿No? que realmente, no funciona muy bien, muy bien, y vamos a hacer una prueba, en un hosting compartido, no funciona muy bien, ¿No? probablemente sea, pues, porque estás utilizando, en un servidor, la misma base de datos, con otros, con otros, servicios, que están dentro de tu, servidor, ¿No? Y probablemente, también, que los proveedores, en sí, no te dan, muchas, muchas, muchos permisos, entonces, particularmente, yo he hecho la prueba, y vamos a hacer la prueba, con ustedes, que hay servidores, hay, perdón, proveedores de hosting, bien grandes, inmensos, que no te permiten, instalar, Moodle, en su, servicio compartido, algunos, sí te permiten, muy bien, la siguiente opción, de hosting, es, virtualizados, el BP, o sea, prácticamente, ese sería, una opción, válida, de alquilar, un hosting, porque, ahí sí, te va a garantizar, de hecho, todos los servidores, virtualizados, que pueda ofrecer, el mercado, ya están, pueden, servir, para la instalación, de tu plataforma, Moodle, ¿No? Y obviamente, hay una tercera opción, servidores dedicados, que obviamente, ¿No? Para el propósito de uso, que vas a tener, son los más recomendables, y, esta, esta, este tipo de, de, de servicios, tiene una gran, una gran ventaja, del manejo, en la parte económica, ¿No? El servidor compartido, obviamente, está creado, para un WordPress, para un Yome, para una, para un Web, y son, y tienen costos, relativamente, bajos, ¿No? Actualmente, puedes conseguir, servidores compartidos, por un año, de buenas características, por 100, 150, que vendría a ser, en dólares, 150 dólares, 60 dólares, ¿No? Buenos recursos, pero ojo, no funciona Moodle, ahí, un servidor compartido, de, característica, casi un poquito, donde podría funcionar, Moodle, 100 dólares, ¿No? al año, en cambio, los virtualizados, sí, definitivamente, pues, son 3, 4 veces más el costo, y ahí, sí hay garantía, obviamente, los dedicados, mucho más, ¿No? Muy bien, muy bien, entonces, hasta ahí está, está claro, la opción, de, cómo vamos a instalar, ojo, estoy pensando, en instalar un Moodle, para trabajar, sin embargo, yo puedo instalar, no hay una tercera opción, yo puedo instalar, en una PC, normal, lo puedo instalar, para propósitos de prueba, para propósitos de, de, poder conocer, practicar, y hasta va a funcionar, pues, en el internal LAN, inclusive, se puede, preparar un escenario, virtualizado, en cualquier visor, puede ser el VirtualBox, el, el BWare, no sé, y funciona, funciona, siempre y cuando, cumplan, con todos los requisitos, de hardware, muy bien, la primera, la primera instalación, que vamos a trabajar, es, en un servidor, asumiendo, que es un servidor propio, en nuestro servidor, ¿no? el servidor, vamos a instalar, en CentOS 8, ¿no? y como les dije, en la parte inicial, que es, que requiere, lo primero, que tenemos que instalar, en un CentOS 8, es pues, obviamente, lo que conocemos, el servicio, LAM, ¿no? LAM viene, de Linux, Apache, MySQL, y PHP, ¿no? esos son, los requisitos, fundamentales, entonces, lo primero, que tienes que hacer, es, instalar, todos estos, y probar, ¿no? probar, probar los servicios, si instalas un, Apache, probar, pues, que el HTTML funcione, ¿no? que esté resolviendo, por ahí tu PHP, igual, y tu base de datos, vas a tener que crear, una base de datos, con su usuario respectivo, con los permisos, respectivos, para que el Mood, utilice, ese usuario, y pues, genere, todo su, eh, despliegue, todo su, su software, su código, y pueda, ser utilizado, muy bien, esos son, les he puesto, algunos comandos, como ejemplo, ¿no? porque en realidad, es, hay más, más procesos, ¿no? Luego, la única manera de instalar estos servicios en un servidor, entonces, a través de, a través de, de la línea de comandos, muy bien, muy bien, entonces, una vez que has creado, ¿no? Todos los, los servicios, ya tienes todos tus servicios listos, empezamos con la siguiente opción, y a instalar propiamente, el, model, ¿no? Y, este es el procedimiento, ¿no? Instalas, perdón, le, preparas la base de datos, ahora, en base de datos, ya les había dicho que, eh, actualmente, lo más recomendable es usar el MariaDB, que es una versión ampliada y mejorada del MySQL, también puedes usar el MySQL, hay una, hay una tendencia a probar también otra base de datos, por ejemplo, el Postre, sin embargo, otra base de datos que, por lo menos, eh, sé que no funciona, ¿no? Es el Oracle, con Oracle no funciona, eso, hay muchas personas que han tratado de hablar, pero bueno, es muy difícil, bueno, tiene otro, otro proposito. Muy bien, entonces, ya tenemos el servidor, servidor LAN listo, eh, preparamos, el, la base de datos, necesariamente vamos a tener que crear, una base de datos con su respectivo usuario, dar los permisos respectivos, preparar el PHP, ¿no? Dar los permisos, eh, instalar, las extensiones para que reconozca, todas las librerías del Moodle, luego preparar el repositorio de archivos, ¿no? Este repositorio, como les dije inicialmente, puede estar fuera, y debe estar fuera, ¿no? Cuando se instala por efecto, que le genera una carpeta que es el Moodle Data, esta carpeta o este directorio, ¿no? puede estar fuera, puede estar direccionado, o sea, pues simplemente es, eh, dentro del proceso, es darle la ruta. Muy bien, entonces, paso uno, paso dos, paso tres, y el paso cuatro, que es la instalación propiamente dicha, del Moodle. ¿Listo? Entonces, este, eso sería, básicamente, la instalación en un servidor propio. ¿Listo? Vamos a hacer el demo, pero antes de pasar al demo, yo quiero primero mostrarles, cómo es la instalación en un hosting, antes que se me vaya la red, cómo es la instalación en un hosting, ¿no? En un instalador de un hosting, ya prácticamente, prácticamente, eh, ya tienes, el proveedor ya te ha, eh, instalado estos, estos requerimientos. O sea, ya te ha instalado un PHP, eh, ya te ha instalado una base de datos, lo único que tienes que hacer es crearla, eh, ya tienes un navegador web, obviamente, ¿no? Porque el hosting está preparado con un navegador web. Lo único que se tiene que verificar es que sea, la versión aprobada, o la versión recomendable. En el caso, por ejemplo, del PHP, actualmente, los hosting están ofreciendo la versión 8. Sin embargo, para instalar el Moodle 3.9, se recomienda el 7.3 y el 7.4. Entonces, tienes que verificar eso, y, simplemente, ¿no? Activar el uso de la versión. Lo mismo, por ejemplo, algunos hosting no están ofreciendo MariaDB. Todos están con MySign. Y, Model, recomienda, recomienda, ¿no? Y toda la comunidad de Moodle, y los que trabajan, recomienda, que ya la versión 3.9.2, esté trabajando con MariaDB. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a ver esta instalación en hosting compartido, luego vamos a ver ya instalación manual, porque estoy cargando mi CentOS, ya está actualizando, y eso demora un poquito, mientras tanto. Entonces, nos vamos a instalar ya en el hosting. A ver, voy a compartir mi pantalla. No sé si hasta ahí hay una pregunta. Perdón, este, Christian. Al momento, no hay ninguna. Ok, gracias, no se preocupen. No se preocupen. Cualquier cosita, por favor, si no les puedo, eh, responder yo, está Christian. Muy bien. Vamos a, primero, instalar en un hosting. ¿Sí? A ver, nos vamos a compartir la pantalla del hosting. A ver. A ver. A ver. Ya está. Acá está. Muy bien. A ver. Ahí tengo el hosting, ya abierto un hosting, del proveedor GoodAry. ¿No? GoodAry es, por excelencia, uno de los mejores servicios. ¿No? Eh, su, tus, sus servidores compartidos están bastante asequibles, pero, ¿no? No, no funcionan como, y ustedes van a ver por qué. Muy bien. Podemos instalar de manera manual en un hosting. Simplemente descargamos el archivo, lo transferimos, ¿no? A ver, vamos a ingresar acá, ingresando al administrador de archivos. ¿Cuál es el nombre del hosting? GoodAry. GoodAry o Buda. GoodAry. GoodAry. Go. Gracias. GoodAry. A ver, a ver, voy a ver si por ahí puedo abrir una página de GoodAry. Pero bueno, entonces, simplemente, si deseamos hacer, eh, la instalación manual, ¿no? Eh, descargamos el archivo, lo transferimos a la carpeta publica HTML, y ahí está, ustedes observan, ahí está el archivo, ¿no? Y, ejecutamos ya desde el navegador, ¿no? y automáticamente, la instalación es web. Ya no tenemos, acá está el instalador, esto lo lanzamos desde un navegador, ¿no? Ya no tendríamos que hacer nada de actualizar el PHP, no tendríamos que hacer nada. Pero también este tipo de hosting, ¿no? Ofrece, ofrece administración de un solo clic, lo llaman ellos, administración de un solo clic. O sea, ¿qué significa? Que yo puedo, ya no estar cargando, nada, ya tiene preinstalado, busco, el, el área correspondiente, y acá está, aplicaciones web, ¿no? ¿No? Ahí está. Todas las aplicaciones, voy a buscar, Moodle, ahí está. Y ahí está. Esta instalación es automática, por instalador, el Instalatron, que utiliza el Google Addy, ¿no? Simplemente me permite, pues, den un par de clics, instalar. ¿No? Observen ustedes ahí, tengo la aplicación, tengo novedades, ¿no? ¿Qué es lo que me trae esta versión? La versión 3.9.2, ¿no? Que ha sido liberada el 14 de septiembre, que actualmente, miren, ya tiene 350 megas, yo les decía 200 megas de espacio, corrección, ya son 330 megas, las características principales de esta versión, ¿no? Y en una de ellas, pues, va a decir que debes usar MariaDB. ¿Sí? Muy bien. Esto, esta información, lo podemos obtener directamente desde la página web, también, de Moodle. Podemos, tenemos un demo online, si no deseas instalar, puedes correr unos videos para que visualices, ¿no? Y luego te subís, y vamos a instalar. Listo, con un clic, instalamos la aplicación. Y quiero que observen el proceso de instalación. Muy bien. ¿Qué me pide en primer lugar? Un dominio. Obviamente, mi servidor está ruteado a un dominio, un dominio que está, que se resuelve bien. En un dominio, luego, le pongo la ruta. O sea, ¿qué significa la ruta? La ruta significa que es el subdominio. O sea, si yo le pongo acá, por ejemplo, educación, ¿no? O por ejemplo, mi aula, automáticamente la ruta de mi servicio toma este nombre. Mi nombre de dominio, partido mi aula. ¿Listo? Partido mi aula. Y eso es automáticamente. Yo puedo poner el nombre que deseo. En este caso, estoy instalando mi servidor de plataforma Mood en un subdominio, ya prácticamente. También lo podría hacer directamente en mi dominio, siempre y cuando no voy a utilizarlo como web, no sé. Muy bien. ¿Listo? Siguiente. Versión. Obviamente, la versión más recomendada. Sin embargo, tengo opciones a versiones anteriores. ¿No? ¿Listo? Y acá viene la primera, el primer error que muchas personas suelen cometer. Idioma. Spanish. Automáticamente detecta mi idioma del navegador. Pero, recomendación, nunca instalen Moodle en español. Nunca. ¿Qué sucede? Cuando ustedes instalan en español, sí, pues, lo va a instalar en español, lo va a, va a desplegar sus tablas en inglés, va a hacer algunas traducciones al español para poderte informar de tu instalación en español y va a haber errores. Va a haber errores. Simplemente cuando estás utilizando tu plataforma te van a surgir muchos errores. Entonces, esto ya ha sido probado, es más, la misma plataforma te recomienda hacer la instalación nativa en inglés. ¿Listo? Muy bien. Luego, políticas, acepto, actualización, ¿sí? Nombre del usuario administrador, en este caso te genera un nombre, podrías poner tú el nombre que deseas, el común es admin, ¿no? Admin. La contraseña, hay un sistema de complejidad de contraseña que utiliza Moodle, ¿no? Ocho caracteres como mínimo, una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter de, podría ser mi ichi, asterisco, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Email del administrador, esto es importante, el email, porque con ese email va a empezar a generarse la réplica de toda la plataforma. Y por último, título de mi sitio web. Este título se puede cambiar y a una vez instalado tu plataforma le puedes dar otro nombre, ¿no? Mi educación, mi aula virtual, después puedes reemplazar o cambiar. Lo anterior sí ya no puedes, ¿no? Lo anterior ya queda. Muy bien, recuerden, inglés, nunca instalen en español. Administración, listo, nos vamos a instalar. Listo. Téngalo por seguro que van a empezar su proceso, va a empezar a generar, porque acá lo que está haciendo está generando automáticamente la base de datos, está generando el usuario para la base de datos, está desplegando el dominio y este es el error. Este es el error. no puede, no puede un servidor compartido generar una base de datos. Dice que no está habilitado. Tú te vas al web phpadmin y no puedes habilitarlo. Entonces, esto es un inconveniente, por eso les echo la prueba que muchas personas pasan y sufren cuando adquieren su dominio. Lo primero que usted va a adquirir un, perdón, si usted piensa adquirir un dominio para Moodle, pregúntele al proveedor, dígale, voy a instalar Moodle. ¿Funciona con Moodle? Si le dice sí, perfecto, ya tiene usted la prueba. Pero si le dice hay que probar, no se puede probar, etcétera, etcétera, no se arriesgue, señores, no se arriesgue. Muy bien, entonces, definitivamente con este instalador no se puede, no vamos a poder usar Moodle con este instalador. Muy bien, nos vamos al, perdón, este era el cPanel y hasta acá nos vamos a otro cPanel. Este cPanel es de otro proveedor. ¿Sí? Este es de Hosting Perú, un proveedor peruano pero que tiene es este reseller de un canadiense de DIP, ¿no? Y miren, yo les había dicho que un servidor compartido no se puede acá acá sí se puede, acá sí se puede instalar. Vamos a ver, igualito, lo vamos a hacer instalación de un clic para no estar demorándonos mucho, ¿no? Ya tiene todos los servicios, me voy a buscar mi, mi, mi instalador de un clic, ¿no? A ver, ¿por dónde está? Acá está, acá está, acá está los scripts, a ver, vamos a ver, no hay, vamos a buscar entonces, categorías, acá está, educación, ya está, y acá tengo Moodle, este instalador que ofrece este hosting, es el Softaculous, me parece que este instalador me parece que es el que ayuda muchísimo también, muy bien, Moodle, nos vamos a Moodle, sí, casi lo mismo que el anterior, ¿no? Instalar, características, o perdón, descripción, características, ¿no? Pantallazos, algunas, algunas capturas, ¿no? Demo, puntuaciones, comentarios, importar, etcétera. Muy bien, vamos a instalar, instalamos de un clic, ya está, igual, ¿no? 3.2, o perdón, 3.9.2, HTTP, mi dominio, ¿sí? Y ahí le voy a poner el nombre que voy a hacer, por ejemplo, vamos a poner LATAM, nombre de nuestra comunidad, muy bien, ¿no? Y acá sí te aparece, observen, el nombre del directorio en que vas a instalar, Moodle Data, y es más, te puede, ahí da la opción de redirigir, hasta renombrar, ¿no? Y uno de los principales, este, una de las principales recomendaciones en la seguridad, en la ciberseguridad, dice, nunca dejes los nombres que generan los programas por defecto. Entonces, Moodle Data es la carpeta que crea el Moodle para la data. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es renombrarla, ¿no? Puedo poner Data LATAM, por ejemplo, y ya pues, el hacker que va a empezar a, va a tratar de ingresar, va a buscar Moodle Data. ¿No? Bueno, tampoco se recomienda poner un nombre que haga referencia a algún tema, no le pongo DAT, LATAM, ¿no? Bueno, tendría que ingresar al mismo auditorio para ver el contenido, pero mientras ubica, hace un, va a ser, esa es la primera recomendación que también se hace cuando uno va a instalar, nunca se dejan los nombres por defecto, ¿no? Siempre se tienen que reemplazar, así como las contraseñas. Muy bien, y Moodle, como toda base de datos, requiere de scripts para que funcione, son los famosos Chrome, ¿no? Entonces, ya desde este instalador automático te está, te está indicando que debes, ¿no? programar una tarea. ¿Se recuerdan que la, la muestra anterior no lo hicimos? Bueno, sucede que lo tienes que hacer después de haber instalado, ¿no? Hay varios Chromes que se ejecutan, que se deben estar ejecutando dentro de Moodle para su optimizado, ¿no? El Chrome es eso, son programas automatizados que nos permiten. Muy bien, nombre del sitio, Moodle, bueno, puede ser, eso se puede cambiar, descripción del sitio, Moodle, descripción, eso lo dejamos ahí, nombre del sitio, habla de técnicos Latam, descripción, lo mismo, ¿no? Vamos a poner lo mismo, listo, admin, password, bueno, me genera un password, lo voy a dejar ese password por defecto, ¿no? Pero le voy a poner asterisco, password1, asterisco, el nombre, sistema, o el nombre del administrador, y listo, muy bien, acá, nunca instalen, en español, es recomendable, inglés, listo, y nos vamos a instalar, listo, esta instalación, sí, la voy a dejar, a ver que termine todo, para ver el Moodle instalado, porque, acá se puede instalar, muy bien, eh, primero, mmm, ah, bueno, esto ya, no es error de instalación, lo que pasa que, en el hosting, tengo, varias bases de datos, y ya, normalmente, los hostings, te asignan, pues, cuántas bases de datos, puedes tener, y, bueno, el error es eso, ya alcanzado, un número máximo, tendría que eliminar, una base de datos, eh, bueno, lo dejamos, porque ese ya es, listo, entonces, eso sería, el proceso de instalación automático, simplemente, Moodle, como ustedes van a ver, espero que instalemos en una de las opciones, Moodle, abre el instalador, hace sus procesos de comprobación, y si todo va bien, despliega su toque, listo, entonces, ya hemos visto en dos, cPanels, ¿no? Sí, hemos visto GoodAdy, ¿sí? que en GoodAdy no se puede, pero en Hosting, sí se puede, ¿no? sí, si yo he instalado, he logrado instalar, bueno, ahorita no lo voy a instalar, porque ya he llegado al máximo de base de datos, y en esa, en esa Hosting, me permiten, cinco base de datos, probablemente lo tenemos utilizado, en otra opción, tendría que eliminar uno, ¿no? Bueno, eh, continuamos, entonces, y vamos a instalar en Windows 10, antes de instalar en nuestro centro, ¿no? en Windows 10, también se puede instalar, ¿no? también se puede instalar, eh, vamos a instalar en Windows 10, pero, como Windows 10, no es un, un sistema operativo servidor, no le vamos a poder instalar, aunque sí, podría por ahí, mediante algunos momentos, web browsers, etc, pero, eh, cuando uno descarga, a ver, vamos en, cuando uno descarga, el, el software instalador, a ver, por acá, muy bien, siguiente recomendación, cuando ustedes necesitan software, y sobre todo, mueven siempre a la fuente directa, o sea, siempre nos tenemos que ir a, propietario, a Moodle Org, acá van a encontrar un, casi toda la información que necesitan, casi toda, entonces, nos vamos a descargas, ¿no? y, y acá está, y observen, acá, acá tienen ustedes la versión de, de, la última versión recomendable, el 3.1, que esto tendríamos, esto tenemos que descargar, para instalar en nuestro servidor, ¿no? y acá tienen ustedes la, el Moodle, para instalar en una máquina, Windows, ¿no? ahí está, son 70 megas que pesan, y tiene una, una, este, un artificio, que el mismo Moodle lo ha desarrollado, para que uno, lance, al momento de, de hacer funcionar su Moodle, lance los servicios, temporales, en la máquina, y puedas utilizar, sin ningún problema, entonces, yo ya he descargado, este paquete, y voy a proceder, a ver, a probar, a instalar, en mi Windows, ahí está, ¿no? en Windows, tengo, el Moodle 4.5 de desarrollo, y acá está, este es el que tendría que instalar, el más estable, ¿no? este es el que he descargado, ya lo tengo descargado, entonces, vamos a proceder a instalar, voy a compartir, mi pantalla de, de mi máquina virtual, para, instalar ahí, en, a ver, ahí está, uy, se apagó el Windows 10, avanzar nuevamente, a ver qué problemita tiene, entonces, lo que hago es, instalar, voy a instalar, en Windows 10, ya estoy lanzando, mi carpet, mi Windows 10, me disculpan, un segundito ustedes, un segundito, estoy arrancando, mi Windows 10, 10 virtual, a ver si me ayudas, un segundo, un segundo, Gracias. ¿Alguien que desee preguntar o acotar algo al respecto? O acotar algo, exacto. Sí, este es el momento que podemos aprovecharlo, ¿sí? Mientras va iniciando la máquina virtual. ¿Alguien que desee preguntar? ¿Alguien se anima? Somos 29 en la sala, también hay alguna compañerita, veo que hay bastantes compañeritas. De pronto están trabajando con Moodle, pues la primera vez. Coméntenos. next... next... Gracias. Sí, sí, o sea, lo que pasa es que está cargando el Windows 10 y no me permite compartir todavía, o sea, dejar de compartir el VirtualBox para, no me permite, a ver un momentito, un momentito, lo que pasa es que tenía cargados los tres, este, tenía un CentOS, un Debian para mostrar y capaz eso ha consumido los recursos que me está. Ya. Sí, sí, ya estoy terminando el proceso. Listo. No, no arranca el, perdón, sigue compartido, Cristian, la máquina. Sí, veo la máquina virtual. ¿El panel del? Sí, del VirtualBox. ¿Del VirtualBox? Sí, ahí ya no. Ya está, ya está, muy bien. Ya, a ver. Vamos a ver. No, he tratado, he tenido problemas con ese Windows 10, yo no lo quería lanzar, pero probablemente hay algún inconveniente con esa virtualización. Entonces eso me ha, me ha, me ha quitado algunos recursos, pero vamos a ver, ya está, ya está arrancando. A ver, ahora sí les voy a compartir. No, bueno, no me permite, a ver, vamos a ver. Buenas noches a todos. Buenas noches Héctor, adelante. Sí, solamente para compartir mi experiencia, al punto de vista docente, el Moodle es una plataforma maravillosa. La vengo utilizando hace ya unos tres años y la verdad que al inicio, como probablemente todos, me resultó un poco complicada en su uso, pues soy catedrático, universitario. Pero una vez adaptado y adecuado al sistema, debo de decirles honestamente que es maravillosa la herramienta, ¿no? Y es lo que quisiera compartir con ustedes. Ok, gracias Héctor, caramba. Una pregunta, nos dijiste cuántos años vienes trabajando como Moodle. De manera permanente, tres años, pero mis inicios son aproximadamente unos, quizás cinco, cuatro y un poco más, pero de manera ya permanente tres años. Qué bueno, qué bueno, sí. Sí, pues como les dije inicialmente, Moodle tiene muchísimos años ya en la nube. En realidad, por esta pandemia es lo que se conoce mucho más, ¿no? Hay personas que probablemente nunca la hayan escuchado hasta antes de, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, en España, que es un país que bastante información nos puede dar, hay universidades que ya dan procesos íntegros de educación, información básica, ¿no? A través de Moodle. Sí, 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 ahí, ahí está, este, varias, varias, este, bueno, varias opciones, ¿no? Lo mismo acá, cerca, debe haber algún, este, colega colombiano, si hay algún colombiano acá en la sala, no me va a dejar, este, tal vez me complemente. Tenemos entendido que en Colombia hay bastantes empresas que dan mucho soporte a Moodle. Y es más, eso ya les quería comentar, acaso, un poco concluyendo, mientras mi máquina suelta un poquito su, su recurso. Este, Moodle, como, como un software mundial, bueno, Moodle se ha creado y tiene su centro de gastos en Australia, ¿no? Es un australiano el que lo ha desarrollado y creado. Sin embargo, ellos tienen partners a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial y tienen centros de desarrollo y capacitación y certificación a nivel mundial. Y acá en Latinoamérica, ¿no? El, en Colombia hay cuatro o cinco partners que están, este, certificados para, para desarrollar Moodle, ¿no? Partner significa que la misma empresa te ha, te ha, te ha, certificado. Después, en Brasil, en Argentina hay dos y en México, ¿no? Después, aunque les parezca un poco raro, bueno, es lo que, la información que he leído, en Perú no tenemos un partner autorizado. Hay, hay empresas que desarrollan, son asociados de negocio, pero no son partners autorizados. Lo mismo en cualquier otro país, no sé si en Ecuador habrá, Cristian nos comentará. Pero, cuando ustedes, por ejemplo, quieren, este, ah, me lo voy a hacer un ratito, perdón. Cuando ustedes quieren obtener información oficial de algún partner, este, certificado y autorizado y buscan Latinoamérica, buscan su país, ahí les va a salir el, 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 la relación de paros. Y, y opción, ¿no? Te, te pide, te, te puedes también, este, asociar. Obviamente tienes que pasar con una serie de, 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 de exámenes, ¿no? Te piden una serie de requisitos que, bueno, pues, ¿no? Algunos son bastantes, este, difíciles de alcanzar, ¿no? Porque, porque, porque recuerden, este, por ejemplo, tienes que tener, este, un, una cantidad de desarrolladores, tienes que tener un potencial de clientes, etcétera, etcétera, bueno. Pero, sin embargo, no es, no, bueno, no te puedes soltar, ¿no? Muy bien. Este, Cristian, si me permites, ya he ingresado nuevamente al... Perfecto, ya. Ah, ahí está, ahora sí. Puedes compartir, sí. Sí, 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 ok. Sí, disculpen, disculpen, lo que pasa es que mi maquinita tenía tres máquinas virtuales y lancé la cuarta y se molestó un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer es, la vamos a instalar directo en mi máquina, ya no vamos a virtualizar, lo vamos a hacer directo en mi, en mi, en mi computadora. Ahí tienen ustedes, estoy compartiendo, ¿no? Ahí está, están observando ustedes, mi disco C, ¿no? No, ya es, no es mi máquina, es mi host, es mi máquina, es mi PC, ¿no? Entonces, este es el archivo que he descargado de... El archivo que les mostré la descarga, ese es el archivo que he descargado. Cuando descomprimo el archivo, se genera esta carpeta, este directorio, que es server, dice, ¿no? Server, y obviamente esa es la carpeta Moodle, ¿no? Ahí están todos los archivos, ahí están todos los archivos, los instaladores, etc. ¿Sí? Y miren, en la parte inferior, se puede observar, sí, hay un archivito que dice Start Moodle Excel y Stop Moodle Excel. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo quiero instalar o quiero utilizar mi Moodle y mi PC, siempre tengo que primero lanzar este script y es el que va a, digamos, instalar los servicios que requiere mi máquina. O sea, el servicio navegador, perdón, el servidor web, el PHP, la base de datos, etc. Entonces, ya estoy arrancando ahí mi, voy a compartir este servicio, ahí está. Ya he arrancado, le he dado un clic y observen, ese es el script que ha lanzado el Moodle, ¿no? Y ya está listo, o sea, prácticamente ya le ha generado a mi PC todos los recursos, ¿no? Ya está corriendo un Apache, ya está corriendo un MySQL, ya está corriendo un PHP. ¿Listo? Y siempre que ustedes utilicen su Moodle va a tener que estar esta carpeta levantada, está corriendo, ¿no? Es una plana. Y ahí adicional les manifiesta, dice, si desean parar, o sea, cuando ya cierran su Moodle, ¿no? Van a tener que hacer clic en la otra carpetita, en el otro archivo ejecutable, que es Stop, y obviamente cierra estos servicios. Muy bien. Entonces, ya mi servicio está corriendo. Me voy nuevamente a mi directorio Windows. Ahí está. Listo, o sea, ya he ejecutado este archivo, ¿no? Si deseo parar, voy a tener que ejecutar este otro. Y listo, ya está este. Tengo que instalar. La instalación es por web, muy similar a casi todo. Entonces, lo que voy a hacer es voy a abrir un navegador web. ¿No? Tenía varios navegadores, acá está. Listo, y simplemente, como ya ha generado un archivo, voy a trabajar con localhost. Localhost, ¿no? Ah, perdón, perdón, perdón. Tengo que darle, lo que pasa es que automáticamente localhost. ¿Sí? Claro. No está corriendo. Creo que le he cambiado de nombre. No está corriendo. Localhost. A ver, vamos a ver, acá pues le he cambiado de nombre. Un ratito, un segundo. Un ratito. 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 Ah. Dentro de la carpeta server se ha puesto en la carpeta moodle. Entonces, tengo que poner server. slash Moodle y ahí está el instalador perdón, 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 voy a copiar la ruta directa eso debería ser la ruta, sí, a ver, vamos a ver, vamos a darle también entonces el archivo estamos viendo tu carpeta en C, pero el navegador no, no estamos visualizando ah, sí, tienes razón, gracias, 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 estoy pensando que estoy en dominio tiene que ser C nada más, no estoy en dominio, claro, tienes razón no oh, ouch a ver, vamos a ver este es el instalador, vamos a copiar la ruta no no sé si están observando mi pantalla, disculpenme si no solo es, estamos observando tu carpeta en el disco C, pero el navegador no solo se está visualizando una ventana, no toda la pantalla ya, ahí estoy compartiendo el navegador ya, salió no no sale no 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 podemos visualizar todavía. Ya, un momento, un momento, un momento, un momento. A ver, vamos, ahora sí. Ahora sí, le estoy compartiendo. Ahora sí, sí. Ahí podemos visualizar el navegador. Salió el navegador, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la ruta lo he movido como ya es la segunda instalación que estoy haciendo. Bueno, me parece que se ha movido. No hace ni por IP ni por localhost. Bueno. A ver, voy a regresar al directorio. A ver, vamos a ver. Para copiar bien la ruta. Esta es la ruta que he descomprimido. ¿Sí? Acá está, esta es la carpeta. Y ahí debería de ejecutarse el php, install php. Ahí está. Esta es la carpeta que debería ejecutarse. ¿No? Entonces, vamos a copiar esta dirección. Vamos a abrir el navegador. No. Algo se me llama. Bueno, a ver. En la carpeta que yo tengo, si hay algún inconveniente, acá tengo el archivo, ¿no? Que me va a indicar cómo es el procedimiento de instalación. Entonces, probablemente, ahí está, ese es el archivo. Este paquete contiene un Google. ¿No? Ya hemos desarrollado esta parte. Primero corres el script. Luego, ves, visitas. Pues así es la ruta. Sí, pues es con HTTP localhost. Use, a ver. Eso tendría que ser la ruta. Esa es la ruta. Vamos a insertar una vez más. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Ya está. A ver, a ver. No. Igual. Está. 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 Ya. Bueno, a ver. Mientras voy a descomprimir. Parece que al momento de descomprimir no ha, se ha afectado bien la, vamos trabajando el Centos. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a ver una hora. Vamos a terminar con el Centos. Sí. Por acá, Héctor dice, en el chat dice, buenas noches, estimado. Para yo administrar esta plataforma, si tengo más de mil alumnos, sería siempre que debo agregar la cantidad de RAM. Según la fórmula, un giga por cincuenta. Y usted, ¿cuánto recomendaría en disco duro? Ya. A ver. Si en todo caso, este, claro, ahí ya mil alumnos sustituiría tanto RAM. La regla, ¿no? Nos dice un giga por cincuenta. Sin embargo, ya mil alumnos tiene que considerarse cuántos aproximadamente van a ser los recurrentes. O sea, cuántos alumnos van a estar en la misma, en el mismo momento, ¿no? Cuántos van a estar. A eso se refiere recurrente. Entonces, este, yo les recomendaría calcular bien, ¿no? El número de alumnos recurrentes. Ahora, de hecho, este, para mil alumnos ya se tiene que hacer balanceos de carga, ya se tienen que pensar, ¿no? En cualquier otro, este, otro recurso. Porque mil alumnos es bastante fuerte, bastante fuertísimo, ¿no? Y sobre todo, si los mil van a ser recurrentes. Y sobre todo también en la información que vas a, que vas a, este, tener, ¿no? Porque normalmente, normalmente, si es, este, una información plana, o sea, texto plano, ¿no? No hay ningún problema, puede soportar. Pero si ya es texto multimedia, o sea, videos, si es, este, no sé, pues, información que requiere más, este, más recursos. De hecho, vas a tener que conseguir bastante, bastante, ¿no? Bueno, no, por algún motivo está, este, está deteniéndome la carga. A ver, mientras tanto, vamos a ver, ya lanzó el Centos. Sí, vamos con el Centos. ¿Alguna otra preguntita? ¿Por ahí, capaz? ¿Estás compartiendo, Pedro, pantalla, no? Sí, ahí estoy compartiendo el Centos. Ah, ya, perfecto. Ahí se está viendo, ya. Ya está. Esto es un Centos 8. Bueno, lo acabo de instalar, ya lo he descargado, la, 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 este, lo necesario, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es instalar el LAMP, ¿no? Uy, se me puso bastante lenta la máquina. Tengo, este, la información que, ahí está, ya arrancó mi Centos. Muy bien. También les voy a dejar junto al video, a la diapositiva, les voy a dejar, hay un, hay un par de archivos que, que los considero. Acá está la descarga, muy bien. Esto, esto, por ejemplo, cómo descargar Moodle de Centos, cómo instalar. Estos dos archivos son la guía de, eh, de instalación. Tanto los comandos como, como, este, algunas, algunas opciones que tendría que verificarse, ¿no? Eh, sin embargo, yo, justo, este, les estaba recomendando y en ese proceso se, se, se quedó un poco, ¿no? Este, la información oficial la van a obtener de Moodle.org, ¿no? O de Moodle.com. ¿Por qué? Porque siempre está mejorándose como toda comunidad y va, van a existir, este, algunas recomendaciones. Entonces, aquí tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Este, eh, la, la web, ¿no? La web de descargas y, y directamente ustedes van a poder obtener, desde esta página, ¿no? Eh, toda la, la documentación oficial y, por ende, la, la recomendación de la, de la comunidad con tips nuevos, ¿no? Ahora que recién estamos con el 3.9.1, ¿no? Perdón, 3.9.2, ¿no? Este, realmente hay cosas nuevas que, que se están, este, que se han planteado, ¿no? Y, y es bueno tener el conocimiento. Muy bien, entonces, en, en Centos, la única opción que tenemos para instalar es, eh, con línea de comandos. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es, pues, obviamente, ¿no? Eh, actualizar, instalaciones, etcétera, etcétera. Esta guía, yo la he pasado porque son una serie de guías, ¿no? Y ya más bien, ya quería mostrarles, a ver, vamos a dar, primero voy a actualizar, por favor. Bueno, quiero ver si está actualizado. Bueno. Guau. Guau. No he terminado de actualizar, estamos un poquito. Guau. Muy bien, estamos con el tiempo, sí. Bueno, estamos con el tiempo. Este, yo quisiera mostrarlos un poquito para que vaya avanzando esto. Voy a compartir mi pantalla de mi web para mostrarles ya un modelo instalado. Y aprovechando, este, quiero presentarles una pantalla de capacitación, perdón, una plataforma de capacitación que estamos desarrollando con unos profesores que espero sea de bastante apoyo y ayuda. Estar, está a disposición de muchos de ustedes, ¿sí? Ahí está. Eh, hemos creado una plataforma, ¿no? Ahí está. Profilevelcat.com, partido ahora. Esta es la plataforma que hemos creado y que espero, a partir de que me han visto algunos, visiten la plataforma. Ah, perdón, es mi aula, me he equivocado, es mi aula, porque justo lo había instalado en antes de esa aula. Es mi aula, es mi aula. Ahí está. Este ya es un modelo instalado, ¿no? Ustedes, como pueden observar, ya hemos planteado cursos. Inclusive, acá tengo el curso de administración de este curso que lo voy a iniciar la otra semana. Ustedes van a ver probablemente alguna publicidad en la comunidad. Voy a instalar, voy a iniciar este curso de cinco semanas donde vamos a abordar todo lo que es administración, instalación. En tiempo real, para eso justo tenemos tres dominios para que practiquen, ¿no? y vamos a acceder, quiero que vean algo que... Muy bien, uy, caramba. Ya está. Esta es la plataforma, ¿no? Moodle tiene la gran opción, como es software libre, puedes personalizar todo lo... como gustes esto, que también ustedes los colores, se llama temas. Y lo más importante, ¿no? Una vez que han instalado, lo han instalado en inglés, ustedes tienen el administrador de sitio y la primera tarea que tenemos es de cambiar, obviamente, el pack de idiomas. Esto vendría a ser una segunda opción, ¿no? Administradores de sitio, nos vamos a idiomas y vamos a cambiar acá. Personalizar mi idioma. Como les dije, la instalación tiene que ser en inglés, o perdón, necesariamente, y luego ya ustedes, ¿no? Tienen la opción de descargar el pack. Y en este caso, el pack español internacional y predeterminan para que ya su página esté, o su plataforma esté en español. Sin embargo, pueden elegir más idiomas y pueden personalizar para cada tipo de usuarios, idiomas, temas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos, nos vamos a nuestros centros para ver si ya terminó la actualización. Muy bien, uf, esto está... Muchísimos, wow. Caramba. Ya está. Ya está mi actualización. Bueno, este... Sí, esto me va a tomar un tiempito. Voy a seguir haciéndolo, pero... No sé, si hay hasta ahí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas, compañeros, compañeras? Bueno, ya el tema de personalización es parte de la administración, ¿no? Ustedes tienen todas las opciones para incluir en su plataforma. Esto es la pantalla del administrator, obviamente, ¿no? Puedo generar cursos, puedo generar usuarios. La segunda opción es generar sus cursos, luego sus usuarios, y obviamente, ¿no? Programar las calificaciones, instalar extensiones, los famosos plugins, configurar nuestro servidor para cuáles... A ver. Hay una pregunta por ahí que justo la alcancé a ver. No. Definitivamente, amigo, Moodle es open source. Es free, libre. Usted la puede descargar de la página que les había indicado. Usted lo descarga. ¿No? No tiene ningún costo instalar. Y hay comunidad de desarrollo sobre los temas, todo esto. Por ejemplo, este es un tema que lo ha desarrollado en una comunidad que es libre, pero también actualmente ya hay temas que se venden que tienen un costo. Obviamente, ¿no? Ya son desarrollos complementarios. Por ejemplo, hay extensiones o plugins para generar certificados en línea, insignias, etcétera, etcétera. Algunos libres y algunos con costo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver ya como un poco como para terminando, no quiero que me gane la hora. Acá tienen ustedes los plugins, director de plugins. ¿Sí? Y ahí tienen todos los plugins que pueden usar. Por ejemplo, en temas, simplemente acá van a poder encontrar los temas que son, perdón, los plugins que son gratuitos. Hay una comunidad que se llama Moodle.com que acá ustedes al lado derecho observan, esa es la comunidad oficial de ventas. En esa comunidad sí ya van a encontrar temas desarrollados que tienen un costo, van a encontrar soportes también con costo, etcétera, etcétera. Pero en sí el Moodle es gratuito. Dando respuesta a la pregunta del amigo que me consultó es gratuito. ¿Listo? Muy bien. ¿Otra preguntita? Bueno, ahí están pidiendo, bueno, tú ya les harás llegar, preguntan sobre el curso de Moodle que están interesados. Ya, miren, visiten la página, visiten la página proflevelcat.com así como está ahí, estoy escribiendo proflevelcat.com ¿Lista? proflevelcat.com ¿Sí? proflevelcat.com Y ustedes tienen el portal de todos los cursos que estamos ofreciendo. Acá está el del Moodle. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es ingresar a mi aula ¿No? Eh Y aquí tienen el formato de registro como usuario. ¿Sí? Entonces, simplemente rellenan el formato ¿No? Su DNI, bueno, colocan el número, nombre, apellidos, correo electrónico, ciudad y país de residencia y número de teléfono. Listo. Envían este formato y en un tiempo, pues, de minutos, 20 minutos, depende cómo se resuelva, ustedes ya van a poder ingresar. Entonces, una vez que se han registrado, ingresan a la aula, Que les mostré antes. Acá está. Voy a cerrar mi usuario porque estoy logueado como usuario. Voy a cerrar. listo. Entonces, una vez que ya se han registrado, esperan unos minutos. ¿Sí? Y van a acceder con este ícono acceder y les va a pedir el nombre de usuario. El nombre de usuario es el DNI que ustedes han consignado en el formulario y la contraseña también va a ser el DNI. Acceder y por primera vez les va a pedir que cambien esa contraseña y listo. Una vez que han ingresado dentro de la plataforma, cambian la contraseña y ya van a visualizar ahí los cursos. Y busquen los cursos introductorios, son gratuitos. Vamos a poner un curso introductorio de manejo Moodle básico, vamos a poner un curso de manejo de... Los cursos que proban son gratuitos. Y el Moodle de administrador que yo estoy comentándoles ahora van a encontrar el brochure, lo van a encontrar ahí en primera plana, descargan y ahí están todas las indicaciones para poder inscribirse al curso. Está muy atractivo el curso, son cinco semanas que voy a dar 26 horas sincrónicas. Vamos a ver temas específicos, bien completos y sobre todo vamos a abocarnos a lo que tiene el 3.9, ¿no? Así mismo, este... No sé, podemos contactar con ya a los alumnos cualquier un tema adicional que desean, tal vez alguien de pronto quiere tal tema, lo incluimos. Estoy iniciando la primera semana de noviembre, probablemente el jueves o viernes, ¿no? Todavía no tiene fecha, pero visiten la página profelevelcat.com, ingresan a aula, llenan su formulario de registro, esperan unos minutos, ingresan y ya con el DNI que han consignado o la célula de identificación, depende del país donde se encuentran el documento que utilizan, ese es su usuario y por primera vez también el DNI para que luego genere su propia contracelua. ¿Listo? ¿Alguna otra preguntita? ¿Cuál es el costo del curso? Disculpe. Bueno, el costo del curso de Moodle Administrador que estamos programando en primera instancia tiene un costo de 50 soles acá en Perú, 15 dólares a nivel este otro país y puede ser pagado por este por Paypal, tenemos un formato de pago Paypal o depósito bancario con código SWIFT. Podría también aceptarse otra forma de pago es coordinar el costo es 50 soles y 15 dólares fuera de Perú. ¿No? Ingresen a la página van a encontrar el brochure y si desean inscribirse pueden enviar un mensaje un mensaje vía plataforma lo registro y bueno pues una vez que han efectuado su pago ya van a tener acceso al curso van a tener toda la información y obviamente el cronograma de horarios para las clases sincrónicas vamos a trabajar con una videoconferencia las clases van a ser grabadas igual terminada la clase lo colocamos ahí para que puedan visualizar y practiquen ¿no? en primera instancia vamos a instalar en su Windows para que ellos practiquen practiquen y ahí vayan modificando toda la administración que tengan y después probablemente el dominio que tenemos para que hagas pruebas ¿no? se tardará un tiempo un espacio para que prueben y listo y probablemente de ahí pues muchos van a querer instalar su plataforma listo ¿alguna otra preguntita por favor? Bueno un favor Pedro las guías y eso nos puedes hacer un comprimido y luego me envías un archivo en alguna nube que lo alojes para añadir Ya listo si si este Cristian lo voy a comprimir tanto las guías que estoy haciendo el PDF y este y y te lo paso para que lo pueda o yo lo subo también bueno ya se coordinó mentalmente y van a encontrar ustedes si si este es 50 soles por todo el curso de administrador de Moodle que son 26 horas sincrónicas y 26 en prácticas ¿no? correcto una pregunta Pedro una preguntita última ya para finalizar ¿de qué me depende el el espacio ahí de Moodle depende depende bastante del hosting o como lo que están haciendo ustedes ese proyecto de ir creando cursos claro para para la instalación requieres de una cantidad 320 nada más para que vayas guardando tu repositorio de datos te va prácticamente depender de acuerdo a la cantidad que tú almacenas ¿no? en todo caso por ejemplo este ya hay tips para poder este almacenar por ejemplo si vas a tener videos se sugiere tener los los videos en otro repositorio ¿no? tipo tal vez un dry o un youtube porque va a empezarse a llenar tu espacio ¿no? tu disco ¿no? si tú tienes alojado un disco este por ejemplo ahorita están dando de 2 teras ¿no? las hosting bajos son 2 teras 300 para tu model por ahí unos 200 más para tu base de datos ya tienes medio tera te va a quedar un tera y medio para tu data y eso se va llenando progresivamente apenas vas incrementando tus usuarios porque cada usuario genera su archivo tú levantas unos cursos vas generando información entonces eso de eso depende tu repositorio es lo que más cuenta ¿no? porque lo otro no va a crecer mucho vas a instalar temas no es mucha la información de tu software en sí lo que crece es tu data sí les voy a dejar ahí en el chat mi correo Pedro Guailinos sí o en todo caso ya saben en el whatsapp está mi nombre estoy en whatsapp y este gustoso de servirles de poder apoyarlos en cualquier momento cualquier pregunta asociado a mude o cualquier otro tema estoy para ayudarlos la comunidad se ha creado para eso y estaremos aportando ¿no? sí perfecto entonces se vieron ya en la parte final Pedro ¿no? finalizando muchísimas gracias estimados amigos colegas gracias por escucharme por su presencia pues a ti Cristian también gracias y muy pronto de acá un tiempo estará esta clase esta grabación en la nube la pueden visitar y si tienen alguna pregunta adicional bienvenido gracias 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 a todos muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias Pedro por tu disposición y damos por finalizada este webinar gracias Pedrito por tu clase gracias Pedro ha sido interesante el tema muchas gracias Pedro de parte Guillermo ok gracias a todos también amigos buenas noches buenas noches